Bienvenidos al Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Bienvenidos al Tercer Simposio Internacional sobre Energías Renovables y Sustentabilidad 2015. Este año cumplimos 30 años de presencia en Temisco. La UNAM festeja 3 décadas en Temisco, Morelos. En este marco de celebración, organizamos este Tercer Simposio Internacional. Y con la presencia de la doctora Brenda Valderrama, Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Morelos. El doctor Julio Solano, Secretario Académico de la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM. El doctor Edgar Santoyo, representante del Comité Científico Organizador del Simposio. Y el doctor Antonio del Río Portilla, director del Instituto, dio inicio a este encuentro sobre energías renovables y sustentabilidad. En el primer día. En la ponencia inicial, el doctor John Turner, del Laboratorio Nacional en Energías Renovables de Golden, Colorado, Estados Unidos de Norteamérica, nos platicó sobre la separación del hidrógeno por fotoelectroquímica en el agua. Al cierre, el doctor Arón Sánchez del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México, charló con los participantes del evento sobre los estándares y las consideraciones en el diseño de cuadrillas interconectadas de plantillas de paneles fotovoltaicos. Arón Sánchez del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México,